¡Touch and State! Primero vamos a ver cómo son las cuestiones técnicas, cómo son los planos, qué son las escenas y esas cosas. Con esa mano, si se colocan acá. Y si se colocan acá. Y con esa está de manejar el Zoom y el propio. En el ejercicio audiovisual, ustedes van a trabajar en equipo. También. Tenemos que excluir. En el año del 81. Te vistes dejando los sueños sin miedo a perder esta oscuridad. Un cuerpo cansado entre mil caminos emprende un recuerdo sin mí. Ahora el tiempo cura.